Saludos a todos los seguidores de Mortensign, estamos ahorita en la cabina de prácticamente en el estudio de grabaciones de aquí de la radio de tecnológico de Celaya en el 89.9 FM, frecuencia modulada, estamos aquí al otro lado de la cabina de transmisión que ahorita en estos momentos está transmitiendo el programa de London Kingston Radio con el buen pollo, hooligans, lo mejor del reggae y ska y todas las vertientes que invade ese tipo de sonido como el calipso y compañía, bueno ahorita estamos aquí a unos cuantos metros, unos 5 metros, aquí en las instalaciones de la radio de tecnológico, prácticamente la cabina de estudios, aquí en estos estudios han, grandes artistas y grandes músicos han hecho producciones o discos desde el 78 que se inauguró esta radio tecnológico hasta actualmente del 2019 señores, aquí precisamente quiero dar a conocer que la revista Mortensign, la que tenemos aquí, se estará dando este 23 de marzo de este mes, hay menos de 15 días para sacar a la ciudad de Celaya, de Santiago de Querétaro, un evento organizado por el Weche Grinder, por parte de su sello llamado Green Cruiser Production, ahí estará él trabajando para traer a funeral de Estados Unidos, a Bestiality de Suecia, a Invocation de Chile, Adenial, directamente de la Ciudad de México y Necropuntos de la Ciudad Vecina de Iracuato, Guanajuato, este 23 y estaremos repartiendo la compra de un ticket, una revista de este ejemplar, esta edición marzo 2019, donde está Funebraron, entrevista con Funebraron, estará también algo de los, del Gerardo y Raúl, de los creadores de este, de Total Over México, hay una entrevista de ellos y muchas bandas de las cuales podemos decir que tenemos también entrevistas con Edna, con, con este, Hostile Flesh, Bellator, Matanza, Breaking Fair, Venom, Bad Bomb, muy, muy, este, Cicomancer de Estados Unidos, muchas bandas en este número, el cual aquí está, el cual se estará dando de forma gratuita en la adquisición de un boleto, señores, esta es la presentación de la revista, hoy estamos en el programa a unos, a una media hora del programa de Código Subterráneo, conducida por el buen Juan Carlos, el cual estaremos ahí, obsequiando números, números ejemplares de esta revista, aquí la tienen, para que sintonicen el programa, señores, esta semana y la otra, estaremos dando ejemplares de Morten Sainz, en el programa de Código Subterráneo, que inicia en unos cuantos minutos, 19 horas, señores, soy Israel Morten Estrada, aquí, en los estudios de grabación de Radio Tecnológico de Senaya, del 89.9 FM, señores, arriba el metal, señores.